Jó, está antes de los salvos para que no batallen, ahí está Jó. Vamos a leer la palabra en el capítulo 22 de este libro, versículo 21, que dice de la siguiente manera, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieras a lo omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la fricción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos de oro de ofil, el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deletarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro y orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Gloria a Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Está muy clara, no tenemos que dar tanta explicación, está muy clara. La primera pregunta que yo haría esta tarde es, ¿cuántos amigos tenemos? amigos. Porque a veces los amigos se cuentan con los dedos y nos sobran muchos dedos. De repente no hay amigos. amigos. Yo tuve amigos, ¿verdad? Amigos de la infancia, amigos de la escuela, amigos de la colonia, de la cuadra donde vivíamos. Y pregúnteme de esos amigos. Seguramente mi experiencia a muchos de ustedes les ha pasado. raras veces cultivamos una amistad, ¿verdad? Yo no le digo que no tengo amigos, sí tengo amigos. Creo que a veces son más amigos ellos que uno para ellos. ¿Verdad? hay amigos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que en mi cumpleaños no falla. Y a veces hasta se deja venir hasta aquí a verme nada más, a darme el abrazo y felicitarme por mi cumpleaños. y le digo, este sí es amigo. Y le mando mensajes. Y luego a veces nos estamos mensajeando. Un amigo sin interés, no tiene interés de nada, no viene por algo, no me viene a buscarlo, a ver qué saca de mí. Verdad que es difícil encontrar un amigo así. Casi todos tienen un interés, buscan algo, o lamentablemente a veces nosotros también cultivamos ese tipo de amistades porque sabemos que en cualquier momento nos pueden ayudar. ¿Verdad? Tal vez hablaríamos un poco de lo que en realidad es un amigo. Y la verdad, hermanos, siendo honestos, sí nos sobran los dedos. No hay amigos, son pocos los amigos. Tengo un amigo. Tengo un amigo que cuando murió mi papá, estuvo toda la noche. Es más, me dormí yo y él sintió despierto. Y ahí estuvo toda la noche conmigo, acompañándome porque había parte de mi papá. Diciendo, wow, son amigos que tiene uno que cuidar esas amistades. Porque ese es otro detalle que a veces no cuidamos las amistades. Nuestros amigos de hoy ya no son los amigos el mes que viene. Hubo amistades que tuvimos el año pasado y hoy ya no son nuestros amigos. Otros amigos son, pues decían que eran amigos, pero son traicioneros, ¿verdad? Sabe que hay gente que le invita a comer o le invita a tomar un café. Pero solamente es para, como decimos acá entre nosotros, ¿verdad? Para tantear. Para ver qué piensan, cómo viven. Yo me he llevado de todo tipo de decepciones, ¿verdad? Así de gente también de ese tipo que solamente nos están investigando a ver qué. Dicen, pues esos no son amigos. Más bien son enemigos. En el libro de Job nos dice, vuelve ahora en amistad con él. Hay un canto muy antiguo que desde que yo tengo memoria, ¿verdad? Él dice, yo tengo un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Amén. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Ese amigo nunca me ha dejado. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Ha estado conmigo cuando estoy con gente. Y también ha estado conmigo cuando estoy solo. Porque de repente en la soledad es cuando nos encontramos con nuestra realidad. ¿Quiénes somos en realidad? A veces entre la gente, entre la bola, como decimos, nos perdemos. Y hay mucha gente, pero ya estar solos, enfrentarnos solos ahí en nuestra recámara, o en el camino, o en otra ciudad, o en situaciones donde no hay gente. Solamente estamos con nosotros. Entonces, podemos decir, no estamos solos. Dios está conmigo. El amigo íntimo de mi vida se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Él no falla. Él no tiene ningún interés. El único interés que Dios tiene es bendecir mi vida. Gloria a su nombre. Amén. 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 Y viajábamos, caminábamos de aquí de la UPA, caminábamos a la salvinera Villalobos, chiquitillos, seis, siete años, veníamos en la noche, por el monte, un torre de piedra, usted sabe que un colegio es miedoso a veces, ¿y qué hacíamos? Pues nos poníamos a cantarle al amigo, le hablábamos al amigo, a Jesucristo, ayúdanos, protégenos, y cantábamos, Cristo rompe las cadenas, ahí veníamos, cante, cante, todo el camino, hasta que llegábamos donde había luz, y sentíamos tan bonito cantarle a Dios, ya desde niños, cantábamos al Señor, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, y nos da seguridad, gloria a Dios, Cristo es quien rompe las cadenas, de la soledad, del terror, del sentir que nadie está con nosotros, hay alguien que está con nosotros, por eso la invitación, ahora es, cuélvete ahora en amistad con Él, no hay mejor amigo fiel que Jesucristo, creanlo, 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 no hay mejor amigo, que Jesucristo, dice la escritura que leímos, que si nos volvemos en amistad con Él, tendremos paz, ¿cuántos quieren la paz? Gloria a Dios, si nos volvemos a buscar, vuelve dice, regrésate, te has equivocado, veas que vas con los amigos, a las pachangas, es que son tus amigos, que te andan invitando al vicio, que te perviérte, esos no son amigos, esos no son amigos, mejor vuélvete a Dios, regrésate, estás equivocado, vas mal, el Señor te hace la invitación, este día, vuelve, vuelve, ahora, ahora, hoy, vuélvete en amistad con Él, y entonces vas a tener paz, porque dice, aparte de, la paz es algo que todos queremos cerrar, tener tranquilidad, no preocuparnos de deudas, no tener temores, que nos vayan a asaltar, que se vayan a meter a la casa, tener seguridad y paz en nuestro corazón, y si se meten, sean maduros hermanos, si se meten, escuchen lo que me voy a decir, es porque Dios se nos permitió, ¿ah? ¿si? pero no van a llegar, hasta donde Dios no se nos permite, tiene un límite, hasta donde diga Dios, hasta aquí llegas, dice que, usted no tenga miedo, usted tiene un amigo, como dicen, usted está bien palancas, ¿verdad? usted tiene a un Dios, maravilloso, grande y poderoso, aleluya, que si lo buscamos, vamos a tener la paz, no vamos a vivir, intranquilos, no vamos a vivir, con la zozobra, no vamos a vivir, hermanos, con la incertidumbre, vamos a vivir, tranquilamente, porque tenemos la paz de Dios, de bien adelante, que usted vuelva, a tener amistad por Dios, una amistad fiel, así, de que, cuando se levanta, le diga buenos días, Señor Jesús, buenas noches, Señor Jesús, gracias Señor Jesús, por los alimentos que me das, gracias Padre, porque estás conmigo, porque vas conmigo, cuando usted hace una amistad así, con Dios, entonces, puede tener la paz, tranquilos, tranquilos, espero que haya, me haya explicado, hermanos, el diablo, por un diablo que sea, no llega hasta donde Dios, no se lo promete, hasta ahí, no llega, entonces, usted tenga paz, en su corazón, otra de las cosas, que nos dice el pasaje, prácticamente, es un sermón, completo aquí, y es muy fácil, dice que te va a venir bien, o sea, te va a ir bien, ¿a quién le va mal? o sea, ¿te anda mal? ¿al que anda equivocadamente? ¿dónde estabas? pues es que andaba, donde no debería, no era nada, ¿por qué fue en la madrugada? ¿dónde estabas? no creo que haya tenido, de la verdad, la relación, que tenían los barones, hay cosas en la vida, que nos pasan, porque nosotros mismos, las propiciamos, las buscamos, esta madrugada, veníamos como a las, casi como a la una, de la mañana, veníamos allá, de estar con los barones, en la oración, y, yo vi a, algunos jóvenes, solos, caminando, en la calle, y, yo pensé entre mí, pues por eso, les pasa lo que les pasa, solos, andan buscando, se andan exponiendo, pero cuando uno, tiene al amigo, que le aconseja, que le ayuda, entonces, le va a ir bien, te va a ir bien, en tu trabajo, te va a ir bien, en la escuela, te va a ir bien, en tu matrimonio, te va a ir bien, en todo lo que emprendas, en tu vida, te va a ir bien, porque Dios, está contigo, gloria al Señor, gloria, eso, eso es, parece muy sencillo, hermano, pero, de repente, Él, si está con nosotros, pero nosotros, no estamos con Él, andamos, en otras cosas, por eso, la palabra, vuelve, vuelve, a amistarte con Dios, ahora, vuelve, a amistarte con Dios, para que te vaya bien, para que te vaya bien, porque, a muchos, no les va bien, hay gente, que a veces, está batallando, hasta para comer, batalla, hasta para apagar, la luz, el agua, lo único que sí, paga es el celular, porque no puede vivir, sin él, no, pero, hay gente, que batalla, hermano, hasta para, traer para el camión, no trae ni para el camión, para ustedes, esta palabra, vuélvete a amistar, con Dios, y te va a ir bien, vas a ver, gracias, tú, para ver, y te va a ir, y te va a ir,